Oye, Cristian Nodal está trabajando mucho, ¿verdad? Muchísimo y con mucho éxito, Pati. Y sobre todo cuando va a Metepec, porque es donde más le gusta ir. Las dos presentaciones, viernes y sábado, estuvo en la feria. Se la pide entre Metepec y Zacatepec, fíjate. Y está estrenando disquera, Pati. Ah, sí. Igualito que Belín. Cristian Nodal anda a la casa de nuevos talentos musicales con el fin de reclutarlos para su disquera Ladon Records. Así lo evidenció el fin de semana que actuó en Metepec, Estado de México, donde invitó al ruedo a dos jóvenes exponentes del regional mexicano, la sinaloense Carolina Ross y Natalia Milán, a quien de plano le rogó que firme contrato con su compañía. Díganle que firme conmigo, díganle que firme conmigo una disquera, por favor. Por cierto que uno de los primeros lanzamientos de Ladon Records será el de Gonodal, hermano menor del cantante, con quien fue imposible hablar este fin de semana, pues llegó a Metepec fuertemente custodiado. En las primeras filas del show del viernes, vimos a la actriz Maliyani Marín, quien así nos saludó. Pero vaya susto que Cristian se llevó, pues en pleno concierto se registró una riña entre algunos asistentes, por lo que se vio obligado a hacer una pausa para pedir la intervención de los elementos de seguridad. Cristian tranquilizó los ánimos con un tributo a don Vicente Fernández y a Joan Sebastián. Y aunque hace unos días presumió tener mejores hábitos, una cervecita a medio concierto no le cayó nada mal. Cristian se veía tan alegre que además de tomarse fotos con los asistentes y aceptar las flores que le llevaron, no dudó en obsequiar algunos sombreros a su público. El concierto se prolongó hasta las 3 y media de la mañana. Mi gente de Metepec, muchas gracias por estas dos noches tan increíbles, los amo muchísimo, gracias por corear así, gracias por la experiencia, los amo mucho, mucho, mucho. Espero vernos muy pronto, se los bendiga. Buenas noches. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Al final, intentamos platicar con él, pero tampoco fue posible. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear. Ventaneando. Ventaneando, ventaneando, ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.